¡Vamos! Siempre que yo voy a un baile, me busco una saborrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Siempre que yo voy a un baile, me busco una saborrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjeme estar, bailar y gozar, bailando a tu bebo ¿Por qué no te va? Si tocan un porno, yo no me despego De acuerdo bailando, soy yo que la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita ¡Ay! Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Hola! ¡Eh! Música Bailando no veo, que voy pegado, si toca no corro, yo no me despego, me hago la bailando, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita, ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Música 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 Música